qué onda youtuber los saluda su amigo chahidrián y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo cambiar la hora en un reloj casio no de la familia vitas para los que acaban de comprar un reloj y quieren cambiar la hora y configurarla como tiene que ser pues aquí yo les voy a enseñar en este vídeo muy bien el reloj tiene tres botones dos en la parte izquierda y uno en la parte derecha todos los relojes casio de estos modelos son así no entonces vamos a configurarlo como vamos a presionar el botón de abajo del lado izquierdo tres veces 1 2 3 ahí están parpadeando los segundos que quiere decir que nosotros ya podemos hacer la configuración de prácticamente todo la fecha y la hora no entonces ahorita yo quisiera poner no sé una hora las 12 y media ejemplo vamos a presionar ahora el botón de arriba de la parte izquierda y después vamos a presionar el de la parte derecha el único botón de la parte derecha para cambiar al número que nosotros queremos poner ahí está 12 entonces con el de la parte con el de la parte de arriba vamos a ir cambiando no entonces ahora vamos a los minutos y yo les dije que quería ponerle 12 y media no entonces 12 y media le dejamos presionado si quieren y avanza más rápido como ven ahí están las 12 y media también los segundos los podemos reiniciar a cero dependiendo si ustedes quieren que la hora sea exacta vámonos a lo de el mes que es el mes 3 nosotros igual con el botón este esta combinación de botones este y este vamos a ir por a cambiando todo no el mes el día en inglés y el día del mes no entonces vean nosotros podemos cambiar este este en este caso está bien estamos a 15 del mes 3 y estamos a lo que es viernes no entonces ahí no hay que mover nada para que nosotros regresar al menú y que se y ya que se quede la hora bien vamos a presionar este botón y como ven ya quedó la hora nosotros podemos cambiar este la hora sí y si nosotros presionamos este para que se vea la hora de diferente forma 24 horas o 12 horas nada más entonces es muy fácil usar esta combinación de botones simplemente recuerden repetimos proceso este tres veces como ven yo puedo como les dije puedo puedo reiniciar los segundos a cero y con el de arriba de la parte izquierda pues ir cambiando lo que ocupemos modificar no la verdad totalmente sencillo fácil y práctico y eso va a hacer que nosotros tengamos la hora exacta en todo momento no estos relojes son muy buenos muy resistentes duran mucho y son muy recomendables no entonces espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye